No digan que no, que soy mi totero, no, pero ellos no podían tener hijos de siempre, y un día Paco, como hacía ladrillos, Salomón, antes de ser pitanguero, pues que escucha el llanto de un niño, como a las 3 de la mañana, en cada hora de cuentas, la historia de Moisés, en una canastita, como a las 3 de la mañana, sin poquita, y oyó a mi jefe que estaba llorando, y si eso era, me resulta ahora que es mi hermano Manuel, después de allí se vino toda la tacuachada, tuve 33 hermanas, Andale, hermanas, puras hermanas, 33 hermanas, nomás imagínate, como 4, ¿es guasa? No, no, no es cierto, entonces tu jefe era, era, mi jefe le decían el amapolo, ¿por qué? Pero, ¿qué tiene que ver el amapolo con las mujeres? O sea, el amapolo no se ha hecho en el amapolo, no, hombre, se cagó, no se ha dejado, no, olvídate, eh, Bueno, te he elegido modelo, va, la familia Comisa, a ver, sale, ¡saludo! Para la familia Santillán, que nos visita desde, elegido modelo, ¡viva elegido modelo, cabrones, ¡viva! Y ahora que vengan a Zaguayo, visiten las mejores, y coman las mejores papas fritas, hamburguesas, del mundo, cabrón, Y abajo el américa, ¿qué? Mira, 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 mira nada más, no, no, no le vendas, imagínate, ¿le vas a vender? ¿Por qué no? No, 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 se lo voy a regalar mejor, para que cambie de partido, no, pues, gallo, no te digo, pues, gallo, ¿cómo ves? Te las va a regalar, eh, ya dijo, ya dijo, bueno, amigos, ya lo sabes, estamos por aquí en el, de, de, Cotillado 3.9 de YouTube, de Cotillado 3.9 de Facebook, ¡saludos! No, no gustas echar taco. ¿De gollete? Cuñao, tú no te fijas, gracias. Es que me dicen mis copas, oye, nano, ya van a cerrar ahí la taquería, porque ya vas a tú a golletear. Dale, y pues, ya ves que yo no me hago de la boca chiquita. ¿Qué te sirvo, cuñao? Saludos para todos ustedes, amigos. Ya lo sabes, estamos ahí en el, de, Cotillado 3.9 de YouTube, ¿qué te sirve en el país? Este es Tripascaras, despídete ya. Señores, nos despedimos y esperándolos aquí, que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, de las fiestas guadalupanas y de la mejor estancia del mundo, la Navidad, señores. La Navidad. ¡Viva! ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Faz en el mundo! Gracias, señora. Este fue el mensaje de Javier Tripascaras. El cuñado. El cuñado. Que tuvo 33, hermano. Ah. Además ya no tengo ninguna caraja. O sea, ya. Eso sí, ya, ya, ya. Salvo la que casamos. Es que comieron Tripascaras, por eso ya no queda ninguna. Saludos para todos, amigos. Ya lo saben.